saludos y bienvenidos quiero mostrarles esta nueva pistola de impacto de media marca top shack que me acaba de llegar de banggood así es que quiero mostrárselas aquí obviamente tenemos su cargador y pues su batería que está y parece ser que nos incluyeron un par de dados dado 7 19 y parece ser que también tenemos otro dado instalado que déjenme lo saco ahí tienen la pistolita top shack y como les dije si traemos otro dado instalado aquí este se ve de mejor calidad es 22 si es que ahí tenemos ya tres dados y la pistola este es el cargador obviamente vamos a instalarle la batería que este es de 21 voltios es de ion litio y pues la marca es top shack como les dije así es que bueno déjenme desinstalo la batería vamos a instalarla a ver cómo funciona ok aquí ya tengo la batería a punto de instalar pero quiero que noten aquí tenemos un panel que vamos a ver si algo ocurre no ocurrió nada no sé si tenga que presionar el botón ok así es como enciende y parece ser que tenemos tres posiciones para la pistola chequen vamos a presionar aquí en en posición 3 vamos a la siguiente posición 1 o si definitivamente suena distinto 2 posición 3 ok suena muy bien obviamente tenemos también nuestro foquito led para cuando estamos trabajando en la oscuridad pero bueno qué les parece si lo checamos en un vehículo de la vida real ok este es el vehículo que vamos a utilizar para checar es un 2015 jeep sherokee con el motor 2.4 y trae un problema de comunicación lo más que es muy intermitente y ya tengo el diagnóstico noten que tengo mi caja es conexión estoy monitoreando la mientras lo he estado manejando para duplicar la falla aquí tenemos dos líneas de comunicación el 3 y el 11 es can y hs según chrysler que es can de baja velocidad y el típico 6 y 14 es can se que es el can de alta velocidad ahí es donde tenemos el problema según el diagnóstico que sacamos aquí como pueden ver aquí en la topología tenemos can h que sería high speed todos estos módulos están en esa línea de comunicación y en can l o can low que sería baja velocidad están estos otros nuestro interés va a estar en estos módulos y pues la mayoría de los módulos están sacando códigos como este can c can c bus of performance etcétera así es que espero poder duplicar la falla de este vehículo como les digo es muy intermitente así es que quédense hasta el final del vídeo no vaya a ser que continuemos este caso de estudio mientras tanto vamos a utilizar este vehículo para checar nuestra pistola top shack ok aquí tenemos las dos pistolas top shack snap on los dos son de media obviamente vamos a utilizar las baterías que vienen con ellos como les dije este es de 21 voltios ok y la del snap obviamente es de snap on pero este es de 18 voltios ok así es que a lo mejor tengamos una diferencia de de peso para empezar vamos a ponerlo para aflojar ahí está para aflojar muy bien vamos a quitar un tornillo ok se dejó vamos a checar con este también lo tenemos para aflojar posición 3 y salió el tornillo salió el tornillo obviamente estaba bien apretado así es que pues bueno vamos a poner el tornillo al nuevo vamos a usar la posición 1 la posición 2 y con mucho cuidado la posición 3 ok bueno ahorita voy a quitar el socket pero este definitivamente ganó en peso y en potencia contra el snap on la verdad ok así es que pues bueno déjenme voy y traigo con que quitar ese socket pues desgraciadamente no he podido duplicar la falla que el colega me menciona y que su cliente le comenta a él así es que pues bueno voy a continuar moviendo cosas calentando cosas vibrando cosas para poder duplicar esta falla y cacharlo en la maroma mientras tanto pues miren la verdad que esta pistola para mí está perfecta ok no más que como es de media lo que voy a ocupar es comprar un adaptador como estos por ejemplo este es de tres octavos a un cuarto este es de tres octavos a media ocupa uno que sea al revés de media a tres octavos y una vez que consiga eso créanme que voy a estar utilizando esta pistola más seguido por su potencia por su versatilidad por el peso en realidad pesa como cualquiera otra de mis pistolas que tengo de tres octavos y la verdad es que es más me gustaría compararlas déjeme voy pongo todas las pistolas que utilizo tres octavos y vemos la diferencia aquí están las pistolas que típicamente yo uso bueno esta es nueva obviamente la snap on de media este lo uso siempre para como vieron hoy llantas y cosas por el estilo pero a veces no puede es la verdad a veces ok este es otro snap on pero este es de tres octavos este lo uso cuando ninguno de estos o sea este este y este cuando ni uno de estos puede este saca la chamba tiene mucha fuerza la verdad ok la única desventaja es que pues ya no le he comprado el anillo este y pues se me cae el socket y bla 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 pero pues son ya pistolas que se pagaron solas esta es otra pistola que la traigo diario diario esta es la marca me veo aquí esta bauer 20 voltios ok este la verdad es excelente para empezar porque podemos sacar esta pieza y ponerle diferentes cosas como en este caso también vamos a ponerle de media de tres octavos de un cuarto típicamente de media no le pongo verdad y si le pongo de media se lo pongo a este o ya de plano utilizo este y aquí está el maquita que ya también lleva buen rato conmigo maquita aquí esta el sticker que se le esta cayendo maquita y este típicamente lo uso pues para cosas como desarmar alternadores y cosas por el estilo típicamente le pongo uno así como este de cruz o uno de un cuarto ok este de aquí este milwaki lo uso seguido cuando no cabe uno de estos ok entonces ya lo utilizo pero la verdad es que a veces también le falta poder a pesar de que tiene dos seteos ok ahí esta seteo uno y seteo dos ok la ventaja de este es que se carga muy rápido muy rápido la desventaja de este es que este no tengo su batería original ok ok es una eh para otro ahí dice surbu para mac maquita 12 voltios ok y este este vieron que bien me salió este está muy barato y la verdad este no se descarga mucho es el que uso más pero ya con esta adición la verdad que vean la diferencia de tamaños honestamente este casi casi estoy pensando que es del tamaño de este osea más o menos no estamos viendo comparativo ok poquitito más alto casi del mismo tamaño de largo ok así es que la verdad es que voy a comprar el adaptador de media a tres octavos y voy a traer este a carrilla principalmente porque quiero ver cuánto dura la batería ok si la batería dura la verdad que no hay no hay mejor que este porque este le ganó al snap-on de media y trae una batería nueva ok de hecho esta está buena también pero es usada ok no se descargan muy fácilmente la verdad ok así es que pues bueno compre esta batería nueva esta es la que traía y bueno ahí está funcional pero yo creo que ya este voy a usar un poco menos esta y voy a empezar a darle carrilla esta igual en la descripción del vídeo voy a dejarles la liga de banggood donde pueden conseguir esta herramienta la verdad que tiene un precio muy bajo la verdad lo que si no me gustó para serles sincero es lo que tardan en llegar yo estoy aquí en méxico en tijuana o a california y si tardó como como unas dos semanas en llegar pero yo he escuchado que la verdad otros sitios pues les llegan en un mes en dos meses dos semanas pues no suena tan mal después de escuchar eso total espero les haya sido útil este vídeo como les dije si falla el vehículo vamos a continuar y si no pues nos vemos hasta la próxima si no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos a la próxima